Recalce de cimentaciones utilizando micropilotes. Los micropilotes son un elemento estructural muy utilizado para recalce de estructuras, estructuras desistentes que requieren recalzarse para mejorar su comportamiento o para soportar cargas adicionales. Veamos en qué consiste el recalce de cimentaciones utilizando micropilotes. Más información www.micropilotes.com.br Más información www.micropilotes.com.br Más información www.micropilotes.com.br Más información www.micropilotes.com.br Gracias por ver el video. ¿Cómo funciona un micropilote debajo de una cimentación? ¿Cómo funciona un micropilote? ¿Cómo funciona un micropilote? Aumenta la capacidad de soporte del sistema. ¿Cómo lo aumenta? ¿Cómo funciona un micropilote? Entonces, el sistema, el área de cortante crítica del suelo para capas de soporte aumenta. Aumenta el área de cortante por que los micropilotes le dan resistencia adicional y hace que las superficies críticas de falla por capas de soporte se profundice. O se genere un sistema de reforzamiento del suelo debajo de la cimentación. Mecanismo de reforzamiento del suelo con micropilotes para mejorar la capacidad de soporte. O sea, si va a ocurrir una falla, la falla va a ocurrir, involucraría un área mayor, lo cual genera mayor resistencia. O sea, los micropilotes hacen de que el sistema, como tal de cimentación, tenga un área mayor. O sea, abarque una zona mayor los esfuerzos en tal forma que esa área mayor hace que haya menores esfuerzos y menores asentamientos. Los micropilotes se pueden construir dentro de espacios cerrados, en espacios reducidos, lo cual facilita el sistema, facilita la construcción de los micropilotes. Los micropilotes se pueden construir en zonas con espacios limitados, lo cual es una gran ventaja dentro de la estructura, dentro del edificio, debajo del puente. Pueden ser de tener un tubo metálico, o sea, el refuerzo del micropilote puede ser una tubería metálica, puede ser un sistema de refuerzos, de varillas corrugadas, puede ser un sistema autoperforante, como lo vimos en el video al inicio de esta presentación. Gracias por ver el video. 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 Se construyen los micropilotes y se construyen unas vigas longitudinales o se fijan los micropilotes al sistema de vigas existentes en la cementación. Generalmente se construyen vigas adicionales para soporte de la edificación sobre los micropilotes. Nueva viga vigas en la cementación sobre el sistema de micro pilotos sobre el sistema de micro pilotos sobre el sistema de criatálicos. un soporte temporal para construir la viga y tenemos ahí el sistema de recalce. La cimentación antigua, los micropilotes, unos verticales, otros inclinados y la viga de soporte o viga de amarre, viga de enlace de los micropilotes. Construcción de los micropilotes, sobre los micropilotes hay una viga y la viga hay que adherirla al sistema de cimentación. Veamos un sistema de detalle de la construcción de micropilotes y vigas. Como en este caso para recalzar una chimenea antigua, una viga cuadrada sobre un sistema de 5, 10, 16 micropilotes. O una placa de cimentación nueva que se construiría por partes a medida que se avanza con la construcción de los micropilotes. Sistema de vigas metálicas, no es muy común, generalmente se construyen vigas de enlace de concreto armado, pero se podría utilizar vigas metálicas uniendo a un micropilote. Sistema de vigas metálicas, no es muy común, generalmente se construye la construcción de los micropilotes. Sistema de vigas metálicas, no es muy común, generalmente se construye la construcción de los micropilotes. Sistema de vigas metálicas, no es muy común, generalmente se construye la construcción de los micropilotes. Sistema de vigas metálicas, no es muy común, generalmente se construye la construcción de los micropilotes.